BTS ha conseguido otro lugar en la historia de Spotify. En una actualización reciente, el grupo de chicos ahora se incluye entre los 10 actos más reproducidos de todos los tiempos en una de las principales plataformas de transmisión de música del mundo, Spotify. Con más de 23.200 millones de transmisiones contando sólo los créditos principales, los chicos de BTS ahora se unen a algunos de los actos más destacados de la industria de la música, como Taylor Swift, Eminem, Post Malone, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Bad Bunny, Ed Sheeran y Drake como parte de los 10 artistas más escuchados en la plataforma. Es la primera vez en la historia que un grupo coreano logra este hito. ¡Felicitaciones, BTS! 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 Gracias.